No estoy segura. Me suena el dialecto, pero algo no me cuadra. No estoy segura. 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 Un placer hacer negocios. No estoy segura. 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 ¡Suscríbete! 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 Las velas pesan demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Por poco! Quizá haya una manilla en algún sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo tirar del anclaje para abrir la puerta! ¡Suscríbete al canal! Sí, eso la sujetará ¡Ya está! Vale, ahora la escalera debería ir Tengo que encontrar otra forma de subir ¡Suscríbete al canal! Quizá puede escalar por la maquinaria. Imposible, no puedo llevar más cosas. Un poco más. 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 Un poco más apacibles, prósperas y felices. Un poco más. 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Vale, debo tener más cuidado. ¡Ah! ¡Ah! No puedo quedarme. ¡Vaya! ¡Está cediendo! Por poco. ¡Ah! 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 No puedo llevar más cosas. 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 No puedes llevar más cosas. La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia, es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto, una caja unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No, no quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi, la ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. John. ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Edsley, tráele ropa. Uchu, quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. Bonito lugar. No hables. Esto es increíble. No hables. Tu es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!